Quiero ser para él el mejor papá que puedo. Alejandra Guzmán quita de su testamento a Apolo por prueba de ADN. Luis Enrique ha sacudido a todos con un comunicado donde revela que no es el padre biológico de Apolo. ¡Qué bomba! La noticia ha caído como un baldazo de abuelada sobre la familia, especialmente sobre doña Silvia Pinal, quien veía en Apolo la luz de sus ojos. Imagínense, era el primer nieto varón de la famosa actriz. Pero lo más sorprendente es que Alejandra Guzmán, madrina de Apolo, había pensado incluir al pequeño en su testamento. Si pasa algo, pongo Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo. Me vale... Sí, señores. El asunto era tan serio que la Guzmán había cumplido su palabra hace siete meses. Pero ahora esto habría llevado a Luis Enrique a buscar a Alejandra para hablar sobre la situación y, según los reportes, solicitar cambios en el testamento. Ahora bien, el comunicado de Luis Enrique, aunque es un poco largo, argumenta que prácticamente se desentiende de cualquier responsabilidad con Apolo. Ahora que sabe que no hay vínculo biológico, dice que prefiere apartarse y darle la oportunidad al padre y a la familia biológica de asumir la crianza y el cariño que le corresponde al niño. Cabe mencionar que Mayela y Luis Enrique, luego de altibajos en su relación, intentaron una reconciliación en noviembre del año pasado. Poco soy una pera en dulce, pues Mayela tampoco es una pera en dulce y aún así nos amamos y queremos estar juntos con él. Incluso llegaron a pelear por la custodia de Apolo, pero al final llegaron a un acuerdo por el bien del pequeñito. Estamos intentando, ¿no? O sea, las separaciones sí son difíciles y más cuando son públicas. Ahora, el proceso legal para definir el futuro de Apolo se presenta como el desafío más complicado para la familia. Nacido en el 2019, esta noticia ha impactado a todos, especialmente Luis Enrique, quien descubre que lo engañaron. Aunque hay quienes no han hecho pasar la oportunidad que el karma de haberle robado a su madre ahora le está cobrando factura. Lo cierto es que seguiremos al pendiente de cómo se desenvuelve esta situación. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Shakira deja todos boquiabiertos en la boda de Marc Piqué. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!